de ese estado. Saludo con mucho gusto a Jorge Escalante Bolio, presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto en saludarle a usted y al auditorio. Buenas noticias para su estado. Vemos que inversionistas extranjeros le están apostando a diferentes negocios que están relacionados con la actividad turística en Yucatán. Sí, claro. Así es. Los hemos recibido por acá. ¿De qué proyectos estamos hablando dentro del sector? Perdón, no le escuché. ¿De qué proyectos hablamos dentro del sector? Bueno, el sector hotelero es el que realmente ha llamado más la atención de los inversionistas y pues desde luego el sector de servicios, pero más que nada el hotelero es el que le llama más la atención para invertir en el estado. Miren, en los últimos años Yucatán ha traído el segmento de turismo premium que es de alto valor adquisitivo. ¿Qué representa eso para ustedes? Bueno, para nosotros es un segmento nuevo en Yucatán de unos años para acá, pero realmente se ha posicionado muy rápidamente entre uno de los segmentos principales del turismo hacia Yucatán, porque las haciendas que han sido remodeladas y las antiguas casonas realmente transmiten y dan al visitante toda la experiencia del turismo de lujo. Jorge, se habla de negocios denominados boutique. ¿En qué consisten? ¿Perdón? Que se habla de estos negocios llamados boutique. ¿En qué consisten? Bueno, los hoteles boutique que tenemos también asociados en un grupo que llamamos Premium Yucatán, son hoteles que están construidos en antiguas casas que han sido remodeladas con todos los detalles y la tecnología de las épocas actuales. Entonces, eso ha dejado un encanto especial para las propiedades con servicios de mucho nivel. Entonces, el hotel boutique realmente puede ser mediano o chico, pero lo que lo caracteriza es la calidad y el estándar alto en los servicios. Jorge, muchísimas gracias por la comunicación. Enhorabuena para Yucatán. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente para todos ustedes. Envertigamos con Jorge Escanante Bolio, presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán.